La Comisión de Igualdad de Género envió un oficio de seguimiento Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de garantizar que se empleen de manera debida los recursos del presupuesto destinado a atender a las mujeres. Informó la presidente de esta comisión, Wendy Briceño Zuluaga. A través de un comunicado la legisladora por Morena, indicó que el interés de la comisión que preside es garantizar la revisión de los recursos etiquetados para el anexo 13, aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación PF-2019, pero que al mismo tiempo ese recurso no se retrase, sino que fluya. Ese es nuestro interés, es un oficio de seguimiento, nos interesa que todo lo etiquetado fluya y se aplique lo que se tiene que aplicar. Por otro lado, también entendemos que habrá cosas que se tienen que revisar siempre, señaló, durante la quinta sesión ordinaria de trabajo de la comisión, se revisó la ley general para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y la de delitos electorales para erradicar la violencia política de género. Adelantó también que la Junta de Coordinación Política aprobó la realización de una sesión solemne el próximo jueves 7 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, concluyó. Sociedad CNDH condena a suspensión de recursos a refugios para mujeres. Asimismo, la diputada presidente, Briceño Zuloaga detalló a la prensa que envió otro oficio a su homólogo de la Comisión de Desarrollo Social, para reafirmar el compromiso de colaboración para la estrategia del programa de estancias infantiles. En cuanto a este tema que ha causado polémica por el recorte presupuestal del 50% al subsidio de este programa y las críticas de insensibilidad al gobierno federal por este hecho, la diputada afirmó que la revisión sigue y no. Es un tema acabado, donde mantendrán el diálogo con las autoridades para garantizar la mejora del programa, van a salir recién las reglas de operación, que es donde nos dicen los cómo, y decir también que se aprobaron poco más de 2.000 millones de pesos en el tema de estancias. No es poco recurso, es un recurso sumamente importante, aplicado. De la manera más efectiva va a traer muchos beneficios para que, para lo que el programa fue creado, la vocación del programa, los cómo, bueno en eso es en lo que estamos, agregó, subrayó que la comisión que encabeza entiende la importancia del programa de estancias para las mujeres, por ello reiteró que desde el Congreso estarán muy pendientes de darle seguimiento y buscar que se establezcan las estrategias más efectivas. Sociedad PAN organiza colecta de firmas para mantener estancias infantiles. Sociedad respetará ML o fallo que emita la corte sobre estancias infantiles. ¡Gracias!